Buenas tardes, gracias a todos por la asistencia, venimos hoy a hacer un anuncio muy importante que es el compatrocinador de la primera sección de fútbol y patrocinador principal de la sección de fútbol sala, la verdad estamos un día muy importante para la historia del club y lo que es esta temporada, estamos muy agradecidos a la unión nuestra con una marca muy importante, Blue Capital Group y aparte de hacer una puerta muy importante con nosotros, que si Dios quiere se verá ampliar los años porque tenemos una variable que podríamos estar incluso hasta tres años firmar con ellos y si todo funciona bien porque dure mucho más, es una cantidad importante de dinero y la verdad que estoy muy agradecido, ha sido toda facilidad el trato con ustedes y solo deseo que vaya muy bien, que la empresa vuestra junto con nosotros crezcamos de la mano, que es lo que queremos y si podéis un poco explicar un poco de cómo funciona vuestra empresa, para que todos los socios herecistas que pueden unirse y que le sacamos todo en la mano como siempre decimos, pues damos paso a Manuel y nos diga un poco cómo ha sido la patrocinia. Nada, nosotros por nuestra parte agradecer también a la directiva del Deportivo Fútbol Club que contará también con nosotros porque la verdad que a pesar de ser una empresa grande, una empresa con repercusión internacional, pero que cuente con nosotros un equipo como Jerez, que con la masa social que tiene, con el estadio donde juega y los abonados que tiene también es de agradecer, ¿no? Y nada, en cuanto a Global Capital, comentar que es una empresa financiera, una FinTech, una financiación tecnológica y damos un servicio financiero a nivel internacional, va desde cuentas internacionales, bancarias, cuentas de empresas, tarjetas de crédito débito y damos un servicio bancario. Y nada, aprovechar también para agradecer al presidente el trato que me ha dado siempre y cualquier duda o cualquier cosa que tengáis por esta parte, aquí estamos para solucionarlas. Sí, los socios se podrán, tanto descuento no hay, ni descuento ni beneficio, pero sí que podrán aprovechar las ventajas que la cuenta de Global Capital le da a todos sus clientes. Son unas cuentas fáciles de hacer, con un registro muy fácil, que te permite tener tu tarjeta de crédito, de débito, sacar dinero en cualquier cajero, transferencias instantáneas, domicilias, recibos y fuera de toda complejidad de todo sistema bancario, con una APP intuitiva, sencilla y podrán tener todas las ventajas que ellos quieran. Nos ha comentado Jesús que el acuerdo es por un año prorrogable a... Sí, es una de las condiciones que nosotros vimos, ya que la proyección que tiene el equipo, yo la primera vez que entré por aquí vi cómo a pesar de estar en segunda federación, cuando yo vine, ahora en tercera, tenía una estructura prácticamente profesional y la proyección que le veo, la veo más allá de un patrocinio durante un año. Creo que esto puede hacer un acuerdo a largo plazo y a dos o tres años y ver cómo Global Capital está en la camiseta del Jerez, no solamente en tercera, sino en segunda, en primera red o, si Dios quiere, en segunda edición. Además de esto también, pues, vincularse a una sección como el Fútbol Sala, que tiene una estrecha que está muy arraigada aquí en la ciudad, un equipo que este año está llevado a luchar poco tan importante, también entiendo que es otro motivo más difícil. Sí, además también el equipo de Fútbol Sala llevará el nombre nuestro, también es un incentivo más para la empresa y es como bien dices, ya no solamente el equipo de fútbol, sino de Fútbol Sala y que la gente lo conozca como el Global Capital. Será un trabajo poco a poco porque se ha acostumbrado ya a un nombre antiguo, pero bueno, yo creo que durante toda la temporada se puede ir acostumbrando al público. Bueno, como ha comentado Manuel, también va a ser patrocinado principal de la sección de Fútbol Sala, que ha cambiado su nombre como habéis podido ver en redes. Desde aquí darle muchas gracias a Toyota Animauto, especialmente a José Luis, su gerente, que del primer día nos apoyó y nos ha ayudado siempre desde que estuvimos en categorías provinciales hasta que conseguimos en segunda edición, incluso hacer campeón y luchar por el ascento a segunda edición. Con ellos siempre ha sido todo facilidades y nos ha ayudado en todo. Esperemos que pueda continuar si no en los números que se movía antes, pero siga con un patrocinado, aunque sea más pequeño que nosotros. Solo tenemos palabras de agradecimiento y seguimos creciendo, seguimos con Grow Up. Vamos ya a su nombre, Porto Andalucía, Extremadura, incluso vamos a más fuera de, vamos cerca de Madrid, incluso a este año, a Toledo, si no me equivoco. Y la verdad que queremos seguir creciendo. El Fútbol Sala creo que ha mandado un salto importante este año en lo que es presupuesto y lo que es capacidad de jugadores. Fernando no lo ha podido acompañar hoy, pero os animo de camino a que apoyéis a la excepción, que creo que este año hemos disfrutado mucho en el Río Mateo. Y en breve sacaremos también la camiseta, que vendremos también a anunciarla. Y nada, que muchas gracias a Animauto y muchas gracias a él, porque la verdad que la apuesta es muy fuerte, que es importante y cuanto más crezcamos juntos, va a ser mucho más para todo.